Hamburgo es el escaparate europeo de los cruceros... ...el año próximo será Málaga... ...por tanto España es el relevo, toma el testigo... ...de una feria internacional fundamental para la economía española... ...para los puertos... ...tenemos que seguir creciendo, generando actividad económica... ...y consolidando la relación con los destinos. Por tanto hay que abrir vías de diálogo... ...para que el aumento de pasajeros que este año puede llegar... ...a 11 millones de cruceristas en los puertos españoles... ...se consolide. ¡Gracias por ver el video!